Evangelio de hoy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Arón en tierra de Egipto, Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas, y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar, y hierbas amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 115 Al Salmo respondemos, El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo he recibido una tradición, que procede del Señor, y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan, y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina, y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía a quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Dios, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El Evangelio de hoy nos presenta un pasaje que es muy significativo para los católicos, ya que se refiere a la última cena de Jesús con sus discípulos, y a uno de los momentos más importantes de su vida terrenal. En este pasaje, Jesús demuestra su amor incondicional y su humildad al lavar los pies de sus discípulos, lo cual era una tarea que normalmente era realizada por los sirvientes o los esclavos. Este gesto de Jesús es una muestra de su compromiso con la humildad y el servicio, y nos invita a seguir su ejemplo en nuestra propia vida. Este pasaje también nos muestra la importancia de la purificación y la limpieza, tanto física como espiritual. Jesús les dice a sus discípulos que si no les lava los pies, no tendrán parte con Él, lo cual puede ser interpretado como una referencia a la necesidad de purificación y limpieza para acercarnos a Dios. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el servicio y el amor hacia los demás. Como católicos, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús y a poner el amor y el servicio en el centro de nuestras vidas. En resumen, el relato que hoy escuchamos nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor, la humildad, la purificación y el servicio en nuestra vida como católicos. Este pasaje es un recordatorio poderoso de la importancia de seguir el ejemplo de Jesús en todo lo que hacemos y de poner a los demás en primer lugar en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos a escuchar el Evangelio de hoy. Que Dios guíe tus pasos y nos vemos mañana, aquí en el canal Fe y Salvación. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti y sobre todo aquel que reciba este mensaje. Gracias por ver el video.